¿Tienes dinero? Quizá pierda el dinero, ¿sí? Pero no quiero que los asesinos de mi esposo pierden mieles. En su momento de necesidad, ¿quién cumplió los casos médicos de su esposo? ¿El costo del criminal? ¿Quién la trató con gentileza y respeto? Parecía gentileza en el momento. Después se convirtió en gastos. ¿Aquí te está molestando por el acuerdo a que llegaron, no es cierto, señora B? No, no estoy molesta. Pero esperó mucho tiempo antes de recibirse a presentar su acusación. Tenía miedo. Le diga. ¿Por qué notas de que no quiso quedando hasta que vio el posto de dinero que iba a recibir? Eso no es cierto. No, no, seguro que no. Gracias, señora B. Gracias. This is Kate. Kate? She takes two prescriptions. Kate's son Jack takes one too. Kate works hard and thought she had good insurance. But she still pays too much. That's no good.